Ah, una mía y sí, ¿eh? Y a todo el mundo, al interior, ¿no? Sí, a veces tanto ruido molesta. Merci. Siéntate. Merci. J'adore les amours. Todos lo envuelven con su complicidad. Más que nada, el amor. Buenas noches. ¿Me presentas a la señorita? ¿Qué haces aquí, Lillona? Lo mismo que tú, querido. Divirtiéndome un poco. ¿Pero qué te pasa? ¿Me vas a presentar a tu amiga, sí o no? Tal vez a ella le interese conocer a tu esposa. Lillona, no creo que sea el momento. ¿Por qué no? Para mí es un verdadero placer. Para mí siempre es un placer conocer a las esposas de mis amigos. Yo la he visto en alguna parte. No creo que nos hayamos visto nunca. Estoy segura. Jamás he tenido contacto con usted. No sé dónde, pero ya lo recordaré. Y la ocasión no debe haber sido buena porque la impresión que me ha causado ahora es demasiado desagradable. No, no será peor que la impresión que me ha causado usted a mí. La sorprendí con mi marido. Su esposo no tiene nada que ver en esto. Yo me refiero a su persona. Su cara no me agrada. Por favor, no siga. Deje en paz a mi marido. No, yo no lo fui a sacar de su casa. Y ahora que la conozco, entiendo por qué él busca compañía fuera de ella. Usted se le está metiendo hasta por los ojos. No entiendo sus palabras. Ah, no, yo la voy a hacer entender. Ya vas, vas, vas. ¡Vas, vas! Madame quiere pelea, yo le voy a dar gusto. Quiero irme ahora mismo, pero tú tienes que venir conmigo. Primero cálmate. Acompáñala, Michelle. Ándale, llévala a tu casa de donde jamás debió haber salido. Es una tonta, no se sabe dar el lugar que le corresponde. No merece el respeto que le tiene su marido. Las esposas, señora, no corren detrás de sus hombres, porque eso es no tener dignidad. ¿Y qué deben hacer? ¿Dejar que una como usted se las quite? Solo se quita el amor, señora, que no se sabe conservar. Aprenda esa lección. Que pase buenas noches. Vamos.